Para la marca Quispe, el centro está ¡Gol! ¡Gol! ¡Desporbo y del Callao! ¡Gol! ¡Joao Villamarin aparece, señores, para marcar el segundo ante el servicio desde la derecha! ¡Otra vez de Jeremy Rostein! ¡Boys le gana a Santo! ¡Boys 2! ¡Santo Fútbol Club 0! ¡Convirtió Joao Villamarin! ¡Qué bien cubre la pelota Rostein, que es el asistente de gol! Sobre la marca del número 3 del elenco de Santos, logra centrarse en la marca de Quispe y lo de Villamarin es muy bueno, porque Joao le pega en el aire. Está bien, se desmarcó bien, creo que nuevamente hay un error en la toma de marcas de los centrales, pero Villamarin le pega en el aire, en primera, de volea, y pone la cuenta 2 a 0. ¡Voy mucho!